Qué bueno que ya está nuevamente con nosotros. Vamos a hablar ahora del sector de los cruceros. Ayer le platicábamos de estas alertas que están surgiendo obviamente por los contagios de la variante Omicron y las afectaciones que ya de alguna manera están sufriendo algunos vuelos como los que les dimos a conocer, los que se han cancelado por lo menos en Estados Unidos. Pero bueno, en el caso de México y en el caso de esta industria que también se ha visto severamente afectada como otras industrias, como fue particularmente la de la aviación que le platicábamos ayer, pues ayer la Secretaría de Turismo anunciaba pertinentemente que va a permitirse a los cruceros que solicitan atracar nuestros puertos, pues en la atención a los protocolos, perdón, obviamente de bioseguridad establecidos a nivel nacional e internacional. Hay algunos cruceros pues que de alguna manera buscaron atracar en algunos puertos del país. Se les fue de alguna manera pues negado porque hay algunos casos que se registraron de COVID de estas personas que viajan justamente en estas embarcaciones. Vamos a platicar con Arturo Mussi, quien es el presidente de la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros Turísticos. Y bueno, pues el tema finalmente es cómo va a pegar nuevamente Omicron a este sector. Arturo, me da mucho gusto que haya aceptado tomar la llamada para este espacio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sofía. Con el gusto de saludarlos. Y gracias por la oportunidad de dirigirme a tus escuchas. No, al contrario. Pues dígame de primera mano cuál es su lectura que da con respecto a esta situación que se ha venido generando con respecto a estas embarcaciones, pues que ya señalan oficialmente que hay algunos contagios dentro de la tripulación. Y bueno, como pasó con el sector de la aviación, el sector, la industria de los cruceros, pues también apenas estaba agarrando otra vez caminito para poder recuperarse y ahora nos llega una nueva variante. Sí, 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 es complicado. Pero déjame decirte algo interesante. La CDC, que es la, por decir, la COEPRIS mexicana, que es los más estrictos protocolos, le dio a la, fue el que detuvo a los cruceros hasta al final, fue casi el último segmento turístico que operó y le puso unos protocolos muy estrictos, muy severos, en el cual tienen que, entre ellos te comento, todos los pasajeros tienen que estar vacunados con el esquema completo, tienen que tener la prueba PCR o antígeno negativa al abordar, este, y a los tripulantes tienen que, en su mismo caso, están vacunados y con prueba, pero aparte hacerles pruebas cada tres días al 15% de la tripulación. Esto, pues, se está llevando a cabo, se está supervisando, y aparte de las otras medidas del cubrebocas, de la desinfección, de la distancia social, etcétera. Esto, por medir tanto a la tripulación y a los pasajeros, pues han salido algunos casos positivos, asintomáticos, pero déjame decirte, en un barco de 2.500 pasajeros, salen cinco pasajeros, y por los cuales ya hay un protocolo, están aislados, la gente que tiene en contacto está aislada, en fin, están monitoreados todos los que tuvieron alguna relación con ellos, supervisados, y, pues, tripulación igual, están los que hayan surgido por este chequeo tan fuerte que hay, están siendo aislados y monitoreados. Esto hace de que salgan casos y van a seguir saliendo. Ya nos decía la OMS, y lo dicen todos, que con esto vamos a vivir toda la vida. Las vacunas no nos dejan al 100%. Ya nos decían que las vacunas te protegían al 70, al 80, al 90. Entonces, algunos casos sí han salido, pero te digo, casi el 100% han sido asintomáticos. No hemos desembarcado ningún tripulante o pasajero grave en un puerto. Entonces, eso, pues, te dice la gravedad. Ahora, el miedo al contagio. Ahorita está el Omicron y la gente tiene miedo. Y entonces, oye, Omicron, y viene el diablo, ¿no? Entonces, se llaman los protocolos estrictos, muy supervisados. Yo creo que esta burbuja sanitaria que están llevando los cruceros es la forma más segura de viajar. Yo no veo ningún tipo de burbuja sanitaria, por ejemplo, en la aviación, en los ferries, en los camiones. Entonces, ahí sí, no sé cómo se checará la gente que llega a los destinos. Pero en los cruceros te garantizo que si hay una supervisión, un protocolo y la burbuja sanitaria, son extremos. De veras que yo te diría que si me comentaras, oye, quiero hacer un viaje, ¿en qué me recomendarías? Te digo, vete en un crucero. Es lo más seguro que puedes tomar. Arturo, Juan Carlos de la C, aquí te saluda. Hola, Juan Carlos. Me queda claro que el sector de los cruceros, de hecho, Carnival es un caso muy especial, por cómo tuvo, de hecho, un pleito legal con Florida para que lo dejaran aplicar o pedir pruebas de vacunación a sus pasajeros y demás. Me queda muy claro que es uno de los medios de transporte que son o que están cuidando mucho los contagios y que cuidan mucho a la tripulación también, porque justo fueron uno de los últimos a los cuales se les permitió volver a operar. Pero entonces, ¿la población mexicana puede estar tranquila de que lleguen algunos cruceros a sus puertos? Porque parece ser que justo esta variante Omicron es mucho más contagiosa. Justo, existe mucha información alrededor de esto y parece que estamos reviviendo la película que empezamos a conocer a finales del año 2019. Entonces, ¿la gente realmente podría estar tranquila de que se le permita a estos cruceros desembarcar en suelo mexicano? Mira, Juan Carlos, tienes mucha razón. La psicosis que hay, pues llevamos dos años encerrados y se nos han ido gente muy cercana y estamos todos muy sensibles, sí, definitivamente. Pero sí te digo, lo de Omicron en los cruceros, no te puedo decir que no se contagiarán, pero sí te garantizo que en el segmento de turismo es de los más vigilados, de los más supervisados, protocolos. No te digo que no pueden haber contagios como lo puedan haber en cualquier, en un avión, en cualquier lado, pero sí te digo que es muy seguro. Los casos que estamos viendo son, no llegan a ser ni el 0.1 de los que vienen. Entonces, y además todos asintomáticos. ¿Por qué? Porque pues ya están todos vacunados, es la exigencia. O sea, no veo ningún tipo de riesgo, de veras que sí, lo veo riesgo en la, en, en, yo vería, y siendo más frío, yo vería más riesgo en el que se baja que fuera a contagiarse en los destinos que toca. Sí. De veras. Que se han dado casos, ¿eh? Porque hay una burbuja. Oye, Arturo, pláticame, después de esta reactivación, bueno, que se estaba dando, ¿cómo viene siendo, o bueno, qué datos tienes más recientes sobre el número de turistas que llegan al país justamente en cruceros? Mira, hasta ahorita con esta nueva reactivación, el Caribe mexicano, que es el rey de, de, de la recepción, siempre Cozumel, Majahual y Progreso, pues han llevado el récord en México de los arribos. Antes de la pandemia, por darte una, una nota, México recibía, recibió antes de la pandemia más de 2.200 arribos por año en nuestro país, de los cuales más de la mitad se lo, eh, llegaron al, al, a esa área de nuestro país y los otros al, a todos los otros puertos en el Pacífico Mexicano. Hasta ahorita, el, el, bueno, antes de la pandemia se esperaban 10 millones y medio íbamos a cerrar de turistas por este concepto al, 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 en, 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 en esa temporada. Empezó la pandemia, cambió todo, cambió el mundo. Ahora, hasta ahorita, desde que se abrió, pues ya el Caribe, lo que es Cozumel, Majahual, este, Progreso, ya llevan más de cuatrocientos, cuatrocientos treinta arribos. El Pacífico Mexicano ya lleva como ciento sesenta arribos. Pues se está poco a poco reactivando. No, mira, esto del Omicron nos ha venido a cerrar un poquito las expectativas que teníamos para esta temporada. Pero espero que para el dos mil veinticuatro, sí, sí, superemos, espero que no haya alguna, ya que venga la, la, la API o la Pino, es la que sigue, ya, ya sería ya el colmo. Pero bueno. Bueno, Arturo. Esperamos que, que, que terminemos con, con, con más de diez millones y medio de pasajeros. Muchas gracias, Arturo, por habernos compartido esta charla muy, muy amena, por cierto, de alguna manera. Y bueno, querer agradecerte nada más que hayas estado con nosotros y tengamos la oportunidad de conversar en otra oportunidad contigo.